De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Dejando de actuar como animalito a lo que yo quiera, a lo que yo pienso Y después, ¡eh! Si yo no quería eso Ya nuestras ansiedades están siendo superadas día a día ¿Y para qué? ¿Para qué las veamos? ¿Para qué entreguemos esa ansiedad de qué va a pasar con mi país? ¿Qué va a pasar? Mira, en el Salmo 47 Que es un Salmo donde dice que Dios reina sobre todas las naciones Y mira lo que dice Todos los pueblos aplaudan, aclamen a Dios con gritos de alegría Porque el Señor es grande Es el Rey de la Tierra Palabra de Dios Señor, ayúdame a entender esta palabra Señor, ¿qué me quieres decir hoy día? ¿Qué me quieres decir, Señor? Que todos los pueblos aplaudan, aclamen a Dios con gritos de alegría El Señor quiere eso, que los pueblos lo alaben Que los pueblos se entreguen Pero hoy día los pueblos le estamos sacando a Dios del camino Estamos sacando la cruz, estamos sacando todo No queremos ni que Dios se nombre en las reuniones Y nosotros muchas veces, desgraciadamente Vamos cediendo a una minoría Que piden respeto para ellos Pero ¿por qué ellos nos respetan a nosotros? Porque ellos nos respetan nuestras creencias Es respetarnos Eso es lo que falta hoy día Por lo menos siento yo en nuestro amado Chile Yo creo que en el país en que tú estás viendo esto Falta lo mismo Falta el respetarnos El aceptarnos a los demás Aceptar que pensamos diferente Que creemos diferente Pero somos todos hijos de Dios Somos todos hermanos Los apóstoles eran todos diferentes Pero en la diversidad estaban unidos Por el bien de los demás Eso es lo que nos hace falta hoy día Por eso dice Todos los pueblos aplauden Aclamemos al Señor Llamémoslo Que nos ayude a discernir A aceptarnos A querernos con la diversidad No que en este minuto Las familias, las amistades, los grupos Están todos divididos Porque no podemos estar en una misma mesa Que pensamos diferente Ojalá hayan 10 personas en una misma mesa Y todos diferentes Porque se van a ayudar Se van a complementar Eso es lo que necesitamos hoy día ¿Y qué es lo que necesita Dios hoy día? Que en esta palabra nos está diciendo Necesita para que nosotros seamos Un instrumento de Él Y mira lo que nos pide hoy día Mira, a ver ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? El Señor quiere que tú seas puente Que seas un puente Que conecte la vida terrenal Con la vida del cielo Que seas un puente Que comprenda Que perdone Y que dejes pasar a las personas A través tuyo Hacia el amor del Señor Quiere que seas fuente Esa fuente de agua Pura, cristalina Para quien tiene sed de amor De cariño De fuerza y de apoyo Quiere que seas puerto Puerto de llegada De las personas cansadas Recibiendo con amor Aquellas que están perdidas Por el mundo Y que necesitan un lugar Tranquilo Para descargar su carga Sé también puerta de salida Para quienes necesitan partir Inspirándoles a llevar una vida mejor Sé camino Camino largo Exquisito De pasear Un camino que guía Y oriente hacia la verdad Sé estrella Esa estrella Esa estrella que ilumina Gratuitamente A los que se te acercan Sé estrella Que guíe A los navegantes Por la vida A los que están perdidos Sé estrella Desde lo alto Muéstrale La ruta de la felicidad Por último Sé árbol Ese árbol Que da frutos Para quienes tienen hambre Que tienen hambre De justicia De amor De bondad Que sea El árbol Que refresca Los caminantes Que siguen por la vida Mira que lindo Podemos ser en un momento Esa fuente Que ayuda a los demás Con un vasito de agua Con una caricia El puente Que lo ponemos Aquí estás dividido Hoy día Seamos puente Para unir No tengamos ese puente cortado Tú allá Ellos acá Ese camino Ese camino Que pueden pasar por ti Que tú los vas a llevar Al bien Y quedémonos Seamos estrellas Seamos estrellas Que ilumina Al que está En la oscuridad Esas noches estrelladas Que da lo mismo Que no haya luz Porque está estrellada Que seas tú Esa estrella Así que digámosle Señor Queremos servirte Siendo puente Siendo estrella Danos tú Esa luz Que necesitamos Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron A creer En él Y tomando A su amigo En camilla Emprendieron El camino Aquel Tienen puesta Toda su esperanza En el que dicen Es el Santo de Israel Recorriendo valles Y montañas Van cantando Al amanecer El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron Se encontraron Con un mar De gente Todos quieren Ver al Señor Sin dudarlo Subieron Al techo Y lo rompieron Con la fuerza De su amor Jesucristo 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 Les quedó Mirando Tanta fe Tocó Su corazón Perdona 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 Y sano Aquel postrado El Nazareno El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona Los pecados Y sana A los enfermos El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona Los pecados Y sana A los enfermos El Nazareno Está aquí El Nazareno Perdona Los pecados Y sana A los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados.